Carlos Urzúa es licenciado en Matemáticas por el Tecnológico de Monterrey y maestro en esta materia por el Instituto Politécnico Nacional. Notimex. La Cámara de Diputados recibió este miércoles la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la que nombra al doctor Carlos Manuel Urzúa Macías como secretario de Hacienda y Crédito Público, para ser ratificado. Por lo que por primera vez la Cámara de Diputados hará uso de su facultad para ratificar el nombramiento de los empleados superiores de Hacienda, de acuerdo con la reforma en materia político-electoral publicada en 2014 y que entraron en vigor el pasado 1 de diciembre. La propuesta será turnada a la Comisión de Hacienda de este órgano legislativo para elaborar el dictamen correspondiente en un plazo no mayor a 10 días, según el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno. Acuerdo que también establece la posibilidad de que los diputados se reúnan con el titular de Hacienda previo a la elaboración del dictamen. La ratificación de su nombramiento se realizará en el Pleno de la Cámara de Diputados por votación nominal. El doctor Carlos Urzúa es licenciado en Matemáticas por el Tecnológico de Monterrey y maestro en esta materia por el Instituto Politécnico Nacional. Además, cuenta con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin. en Estados Unidos. Con información de Héctor Guerrero, LLH.